La hermana me estaba contando Hace aproximadamente 20 días Ella viene al servicio Ella me cuenta que desde el mes de enero Ella venía padeciendo de una alergia en todo su cuerpo Dice que las manos eran como escamas Si fregaba eso le hacía daño No podía comer embutido Pecado Aún si lo detocarlo Ya ella tenía esa ilusión en su piel y en su mano Ella me cuenta que el cuerpo se le llenaba completo La cara se le inflamaba Dice que estaba tomando medicamentos por la mañana y por la tarde Dice que ese servicio ella viene así Y usted da palabras de ciencia acerca de la leña Dice que ella cae bajo el poder del Señor Y entonces dice bueno yo para saber tengo que comprobarme Eso hace aproximadamente 20 días Ella me cuenta que suspendió el medicamento Comenzó a comer lo que no podía Comenzó a hacer lo que no podía Para la gloria del Señor Él está completamente sana Lo que tenía en su mano también desapareció completamente Él está completamente sana Para la gloria del Señor Tanto ella hace un año que ella está viniendo aquí a la vivienda Pero ella me cuenta que desde los 6 años Ella venía padeciendo de migraña Ella tiene ahora 30 años Es decir llevaba 24 años con migraña Ella me cuenta que hasta dos veces en la semana Tenían que llevarla a inyectar en venas Medicamentos y todas estas cosas Ella dice hay unos hermanos acá que son de la Emilia Que vienen aquí a los servicios Y dice que ella está ese día en su casa un viernes Ella está en su casa y sobre las 6 de la tarde Dice que lleva tres días con la crisis de migraña Y dice que ella dijo hoy yo voy para la iglesia Y se puso de acuerdo con los hermanos y vino para el servicio Esa noche usted la palabra de decirse que había alguien con crisis de migraña La primera vez que ella está aquí Llegaba tres días ya con la crisis de migraña Ella dice que ella pasó al frente de un toro por ella Ella cayó bajo el poder del Señor Ella se fue a su casa pastor A partir de ese día Nunca más la vivió a la huelga Y hace hace un año Hace un año Y nunca más De hecho que la doctora está A partir de ese día ¡No voy! 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 ¡Gracias!